¿Cuál sería la perspectiva de Panorama 15? ¿Cuál sería la perspectiva de Panorama 15? Tenemos mucho desconocimiento respecto de lo que es la marea roja. La marea roja, hasta donde entendemos, es una alga tóxica, una microalga tóxica. Claro, pero dentro del concepto de marea roja, no me voy a salir de ese concepto porque como lo conoce la gente, es que hay varios tipos de microalgas que producen toxinas. Entonces, lo que podemos ver ahora son las microalgas que producen el veneno paralizante de los mariscos, pero tenemos otras microalgas que producen toxinas lipofílicas o veneno amnésico de los mariscos, que son distintos grupos de microalgas que están presentes en forma natural en las comunidades. Este los paraliza, eso es lo que sabemos. O sea, claro, produce en el ser humano, puede causar la muerte, depende de la cantidad de mariscos que tú comas en entre 2 y 24 horas. Nosotros tenemos en Chile distintos récords que nos hacen sentir muy felices, entre ellos el de la bandera más bonita del mundo, tú sabes, pero uno de ellos es en materia de marea roja, el hecho de que tenemos los mariscos más tóxicos del mundo. ¿Hay alguna tesis que nos permita entender, es culpa nuestra de lo que hacemos los chilenos con nuestro mar, o es una característica de nuestro mar que tiene por un lado los mariscos más ricos y por otro lado los más tóxicos? Bueno, en el caso del veneno paralizante, efectivamente los valores más tóxicos que se han encontrado a nivel mundial son aproximadamente de 130.000 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de carne, cuando el límite son 80. O sea, 80 está permitido consumir y estamos, ¿no es cierto?, en 140.000, 150.000 microgramos. Por lo tanto, y ese récord, ¿no es cierto?, fue descrito en los años 70 en la región de Magallanes. La toxina paralizante, los primeros registros, todos vienen de la región de Magallanes en una época, ¿no es cierto?, donde había poca gente y había muy poca intervención, ¿no es cierto?, del mar. Por lo tanto, los humanos pueden no ser culpables. En ese caso, en ese minuto, puede que no haya sido culpable, pero después, ¿no es cierto?, en el año 90 nosotros encontramos esta microalga, que es Alexandrium catenela, que, ¿no es cierto?, en la región de Aysén y se producen los primeros brotes en la región de Aysén, que son muy intensos, que se caracteriza, el segundo nivel estamos en 110.000 microgramos de saxitoxina. Por lo tanto, da la sensación, ¿no es cierto?, y estudios genéticos de esta microalga, es que es la misma microalga que ha ido, ¿no es cierto?, trepando desde la parte más sur, ¿no es cierto?, hacia el norte. Y hoy día, hablábamos antes también de la entrevista de que esta microalga, desde esa época hasta la fecha, lo que ha ido es, sigue trepando. O sea, ya pasó Aysén, ya llegó a Puerto Montt y sigue avanzando. En el 2002 llega a Puerto Montt, ¿no es cierto?, a la parte sur de la isla de Chiloé, con valores de 30.000 microgramos, ¿no es cierto?, pero solamente afecta a la parte sur de la isla de Chiloé, que son brotes que comienzan en la undécima y ascienden en su magnitud a la décima región. Por lo menos esa es la tesis que yo manejo. ¿Qué pasa desde el 2002, no es cierto?, en adelante, es que ha ido, ¿no es cierto?, al registro de esta microalga en diferentes partes del mar interior de la isla de Chiloé. Pero este brote, que es característico porque es oceánico, a diferencia de los anteriores, que todo tenía que ver con el mar interior. Vamos un poquito a ese punto, para explicarle a la gente, los brotes previos estaban como en la juntura del continente con todos los islotes, ese montón de islas y archipiélagos que hay en el sur de Chile. Y hoy día ese brote está en el lado del océano, por lo tanto ahora sigue mucho más contagioso, eso es un poco como en palabras sencillas. Claro, porque en el fondo... Tiene menos barreras. Vemos, hay menos barreras, vemos que Alexandria Ucatenela fue descrita para Chile hace algunos años atrás como una especie de plaga. Eso quiere decir que hay diversos mecanismos, ¿no es cierto?, que son supervisados por Cernapesca para evitar su dispersión por medio del ser humano. Pero cuando vemos este brote de esta magnitud, porque piensa que va desde Cucao, ¿no es cierto?, y ya tomó la región de los ríos, hay antecedentes, ¿no es cierto?, de Isla Mancera y otros datos de Marisco, por lo tanto la extensión, ¿no es cierto?, fue enorme. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, no es cierto?, de que esto se vaya extendiendo más hacia el norte? Existe la probabilidad. A ver, respecto de eso mismo, en el 70 se encuentra esta María Magallanes, en Aysén se encuentra... En el 90. En el 90, 20 años después. ¿Dos mil? Dos. Dos mil, 10 años después se encuentra... Claro, que es el primer brote importante. Ya, si uno compara las distancias con la velocidad de la, en el fondo, la aceleración de su vida, ¿se ha acelerado la velocidad a la que está trepando por Chile la marea roja? Exactamente, exactamente. Y en este pedazo que está entre Aysén y el lugar donde estamos hoy día, se aceleró más aún, digamos, y coincide con que ahí también están las personas. Voy exactamente hacia el punto donde todos los chilenos sabemos que ahí ha habido muchas crisis en torno a la industria salmonera y que la industria salmonera ha roto el equilibrio ecológico. En general no hay mucho ecosistémico, básicamente porque, como comentábamos antes, botan muchos desechos que desarticulan un poco el fondo marino de como estaba acostumbrado a funcionar antes. ¿Uno podría suponer que el impacto de los desechos de los salmones y de las ciudades aumenta la velocidad de la marea roja? Yo no conozco ningún estudio fehaciente que nos diga eso. Lo que uno puede sí basarse en que en realidad tanto los desechos humanos, ¿no es cierto?, de cualquier actividad humana, la acuicultura, la salmonicultura, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está aportando? Está aportando nutrientes al medio merino, que es como la base con la cual estas microalgas se alimentan. Por lo tanto hay un desequilibrio en el mar y que propicia... Hay mucha comida flotando, por decirlo sencillo. Claro, por alguna manera hay mayor cantidad de nutrientes, ¿no es cierto?, y eso hace un desequilibrio porque todavía nosotros no nos podemos explicar por qué en un momento determinado, porque María Roja no es todos los años con la misma intensidad. No hay un patrón claro ni definido, porque este año sí y el otro año no. Entonces yo creo que ahí la ciencia tiene mucho que estudiar y definir por qué en este minuto sí, o sea, hay características, ¿no es cierto?, del clima que nos ha hecho pensar que, claro, hay un aumento, ¿no es cierto?, de la temperatura del agua, los días son mucho más soleados, ¿no es cierto?, hay un déficit, no sé, de un 50, 60% de agua dulce. Y también nos hemos ido al chancho porque aumentamos todo el rato nuestra producción, o sea, también nosotros crecemos, el mismo Puerto Montt... Claro, todavía. ...habrió ciudades satélites gigantes para poder abastecer a la industria del salmón, o sea, también se ha duplicado, se ha triplicado el tamaño de las ciudades en la misma escala, digamos. Claro, claro. Lo que pasa es que en el fondo uno, casi toda la actividad humana, ¿no es cierto?, y también la de la acuocultura están en los fiordos y canales, ¿no es cierto?, y es donde están los monitoreos permanentes, porque si tú piensas que Chile, ¿no es cierto?, tiene las toxicidades más altas, ¿no es cierto?, los fenómenos a lo mejor mucho más complejos, y, pero en resumen, somos los primeros productores de mitílidos, ¿no es cierto?, ¿Mitílidos? De mitílidos, de choritos. Cholitos. Gracias. Choritos. Los mitílidos, me voy a comer un mitílido con salsa verde. Pero en el fondo todo eso se hace en el mar interior. Lo complejo ahora es que esos oceánicos, si acaso ha habido, ¿no es cierto?, la magnitud nos ha hecho abrir los ojos hacia el océano, pero tampoco tenemos monitoreos en el océano, ¿no es cierto?, Estamos a ciegas en el océano. Estamos a ciegas en el océano. Si tú me preguntas, ¿no es cierto?, cuánto, descríbeme, no sé, por el fenómeno de ahora, yo te puedo decir, mira, sabes que Cucao, ¿no es cierto?, y La Mancera, o lo que sea, en la región de los ríos, pero ¿cuánto más allá de la parte oceánica? No sabemos. No sabemos. Y por eso es que se constituyó, ¿no es cierto?, este comité que asesora, ¿no es cierto?, a la Intendencia en realizar un estudio lo antes posible que nos permita, ¿no es cierto?, delimitar la problemática. Yo creo que delimitar la problemática, estamos, ¿no es cierto?, obviamente que los conocimientos que tenemos ahora de las toxicidades y todo lo demás son productos de los monitoreos que se han hecho, pero son todos en el borde costero, porque la actividad social, ¿no es cierto?, y es donde vive la gente, es en el borde costero. Pero si no tenemos, ¿no es cierto?, una embarcación apropiada para poder delimitar, o sea, esto a lo mejor tiene un borde, voy a decir cualquier cosa, de una milla, dos millas, cinco millas, Sí, pues es súper relevante saber eso. Es relevante, porque en el fondo uno puede dilucidar un montón de preguntas. O sea, y podéis saber, por ejemplo, si pasa una corriente marina, qué tan contagioso puede ser el fenómeno si es que está instalado. Bueno, tantas cosas que podríamos, siempre sabiendo más, uno funciona mejor. Claro, pero en el fondo lo que yo digo es que Chile es un país, ¿no es cierto?, que dice tener, ¿no es cierto?, las altas producciones de choritos, pero en el fondo todo lo que ha costado, ¿no es cierto?, los dineros que van a hacer la investigación, y yo creo que no tan solo en las ciencias del mar, sino que también en... No, en la ciencia en general. En la ciencia en general. Entonces, uno dice, ¿cómo si nos creemos un país marítimo? Porque, obviamente, que la Armada tiene un buque oceanográfico, pero no hay muchos buques oceanográficos. No, no, de todas maneras estamos muy al bien. O sea, en el fondo, ¿dónde está, no es cierto?, la relevancia y el impacto, porque si no tenemos datos claros y definidos, ¿cómo vamos a poder saber de cómo vamos a manejar esta problemática? Y establecer políticas también en el medio del plazo. Por lo tanto, esta problemática va a seguir. De todas maneras. Por lo tanto, la única solución, no hay antídoto contra este veneno, no se ha desarrollado en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, lo que nos queda, ¿no es cierto?, es el conocimiento y el manejo, para evitar, ¿no es cierto?, que la gente pierda su fuente laboral y que no hayan intoxicado un impacto en la salud pública. Miriam, se nos acabó el tiempo, me quedaron como tres preguntas que hacerte, así que me imagino que la crisis va a durar un tiempo, por lo menos cuatro meses hablábamos antes, así que te volveremos a invitar a Panorama 15 a hablar más sobre estos temas. Gracias, adiós. Redondar, como ya hemos tenido antes, usted sabe que Panorama 15 tiene un eje de trabajo y ese eje es fomentar el desarrollo de la cultura científica y hemos vuelto mucho sobre cuál es la necesidad de que el Estado tome una política de promoción científica, entre otras cosas, para esto. Podría aprovechar de designarnos como plaga nosotros también a los humanos que nos dedicamos a romper equilibrios por todos lados y estamos finalmente pagando nuestros costos también. Si quiere saber más sobre esto, revise nuestras entrevistas, usted sabe que quedan disponibles a través de nuestro canal de YouTube, en Twitter, estamos todo el rato compartiéndolas, coméntenos lo que piensa, cuéntenos qué opina de lo que está pasando en su región, cómo se enfrenta esta problemática desde su región y nos encontramos en otro programa de Panorama 15. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Gracias.